El IBEX vuelve a la debilidad en esta tercera sesión de la semana. El selectivo español se deja a estas horas en torno a un 0,3% después de las fuertes subidas de la pasada jornada, mientras que el resto de las plazas del viejo continente sí que están avanzando entre un 0,5 y un 1%. Entre los elementos que podrían estar pesando está esa tensión geopolítica, la situación de fricción que existe entre China y la India y también entre las dos Coreas, e igualmente todas las noticias relacionadas con un rebrote, especialmente en Pekín. Pero como les decimos, el resto de plazas europeas sí que están excediendo el rally de la pasada jornada, no así el IBEX 35. Hoy vuelve a hablar el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante el Congreso estadounidense. Ayer Powell quitó importancia ese plan de la FED de compra de bonos corporativos y sin embargo este fue el principal motivo que se esgrimió en la pasada jornada para explicar las fuertes subidas que registraron las bolsas. El IBEX 35 tiene ahora su siguiente resistencia, atención, en los 7.649 puntos. En estos momentos está cotizando en torno a los 7.500 puntos. En estos momentos los futuros estadounidenses suben alrededor de un 0,7-0,8%. Gracias. 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 Gracias.